Ok, vamos a ingresar. Bien, ahí tenemos nuestro Linux. En primer lugar, si yo doy fdx-l, es para ver qué tenemos, ¿no? Y ahí no tenemos ningún disco creado. Entonces necesitamos crear los discos. Entonces nos vamos, ¿no? Vamos a crear. Hay que crear. Vamos a decirlo así, entre comillas, esto de crear, ¿no? Esto lo vamos a hacer vía VMware, ¿no? Ok. Entonces aquí vamos a VM. Vamos a ver si esto lo podemos hacer en caliente. Settings. Y vamos a, como ustedes pueden ver acá, en la ficha de hardware, vamos a agregar un disco. Un disco es casi, que lo he recomendado. Vamos a crear, ¿no? Un nuevo disco virtual. Y aquí viene el asunto, ¿no? ¿De qué tamaño? Según lo que teníamos como dato. Esto lo voy a tratar de colocar por un costado. Más o menos por aquí. En realidad, lo que tenemos que crear es un disco de 200 y luego uno de 300. ¿Ok? 200. Listo. Ahí está nuestro disco de 200. ¿Listo? Vamos a agregar nuestro disco de 300. Otro disco. Siguiente. Es casi. Siguiente. Vamos a crear un nuevo disco. Virtual, obviamente. Y acá la figura es 300. Entonces tengo 300 gigas para este disco. A ver. A ver. Ustedes pueden ver, aquí están ya los dos discos. Ok. La cuestión ahora es saber si el sistema los va a reconocer. Ok. A ver. Veamos lo siguiente. Otra vez. FDIS-L Y obviamente no se ve que el sistema lo pueda asumir. Ok. En este caso, cuando sucede esto, pudiéramos utilizar algunos comandos. Pero, digamos, hay un comando que se llama part true. A ver. Si no me equivoco. Algo como esto. Ok. Para que me chequee si es que hay alguna partición y me actualice esa partición. Entonces yo les he gustado eso. Pero puede ser que el sistema no lo reconozca. Así que vamos a ver. Otra vez limpio la pantalla. O sea, fíjense, el comando era part proof guión s. Vamos a ver. A ver. ¿Me reconoció los discos? No. Cuando se da este caso de que no me reconoce los discos, definitivamente no. Utilizamos reboot. Entonces vamos a rebotear. Y vamos a ver qué nos dice ahora el sistema. Ok. ¿Qué pasó, Carlos Enrique? ¿Qué pasó, Carlos Enrique? ¿Qué pasó? Ahora sí puedo apreciar ahí, ¿no? De que ahí me está mostrando algo relacionado con el disco B y el disco C. Eso significa que sí está reconociendo. Este, si no tienes esa capacidad, este, reduce, hazlo con 20 y 30, ¿no? No pasa nada, ¿no? Yo he puesto 200, 300, pero en realidad es mucho. Pude haber hecho el ejercicio con menos capacidad, pero tú tendrías que estar atento en todo caso para limitar los tamaños, ¿no? Ojo, no tiene por qué ser esos 200, 300 que he puesto yo, ¿no? Imagínate. Yo no tengo 500 gigas libres, pero como es virtual, el sistema lo soporta, ¿no? Entonces trata de jugar con valores más pequeños. Ok. Ahí estamos. Entonces aquí vamos a entrar con el usuario root, siempre como administrador. Ok. Y tengo la pantalla. Y ahí tenemos. A ver, veamos si ya tenemos los discos. Ajá. Ahí está. Acaba del sistema de reconocerme. Acá está el disco B y acá el disco C. Entonces esa primera parte ya la estamos manejando bien. Ahora me dicen que de estos dos discos, de estos dos discos, ¿no es cierto? Yo voy a trabajar para el caso, ¿no? Del primer disco lo voy a dividir en 100, 100. ¿Ok? Y solamente voy a utilizar la que me corresponde. La otra partición no me interesa. Solamente voy a utilizar el casi disc B1 en todo caso. Entonces, ¿qué hago acá? Atención. Entonces, si ya me reconoce eso, voy a empezar a trabajar con el disco B. Voy a poner acá un comentario. Vamos a decirlo así, con el disco B. Entonces, ¿cómo hacíamos? FDIS, ¿no? Slash, dispositivo. Y acá decíamos el casi disc B. ¿Está claro? Entonces damos entrada. Y ahora sí, llegó el momento de particionar. Como no me acuerdo muy bien cuál es la opción del comando, con M para poder visualizar. Ahí está. Si voy a crear una partición, yo sé que es N, ¿no es cierto? N, tú puedes verlo aquí. N, ¿no? Para agregar una nueva partición. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y lo que pasa es que aquí tengo que tener mucho cuidado. Ahí está. Entonces, voy a darle N. ¿Ok? Para ampliar. Y ahí me dice, ¿qué voy a hacer? Primaria. Por supuesto que es primaria. ¿Cierto? Puedo colocar P o sencillamente dar entrada, porque ya está por defecto P. ¿Ok? Ya está por defecto P. Entonces, le voy a dar P. ¿Listo? O entrada, igualdad. Ahora me dice, ¿qué partición? El default es 1. El predeterminado. Bueno, doy entrada sencillamente. Ahora, ¿qué me pide? ¿Desde qué sector hasta qué sector? Yo sencillamente voy a dejar que el sistema escoja el sector. El primer sector, es decir, el 2048. Doy entrada. Y ahora sí, aquí le tengo que decir cuánto es lo que quiero. Bueno, yo quiero 100 GB. De estos 200, yo quiero 100 GB. ¿Ok? Listo. Damos entrada. Y tú puedes ver que ya se acaba de asignar ese pedazo. ¿No es cierto? ¿Cómo lo podemos ver? Hacemos un print. Y ahí lo podemos ver. Ahora, aquí hay algo. Algo nuevo de repente. Atención aquí. Si ustedes ven, el identificador de esta partición, ¿no? Es el valor 83. Para crear un LVM, yo tengo que escoger otro valor. ¿Cómo lo hago? Entonces, acá otra vez, atención, voy a presionar M. Para que vean que debo de seguir con donde dice la opción T. Change a Partition System ID. Es decir, cambiar el identificador de la partición. Entonces, elijo la opción T. Atención, la opción T. Doy entrada. Y ahora me dice, voy a seleccionar una partición. ¿Cuál es el código? Como no me acuerdo cuáles son los códigos, yo voy a presionar L mayúscula. ¿Ok? Y el sistema me mostrará los códigos en la pantalla. El código, ¿no? El nuevo ID para esta partición es el ID 8E. Ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? 8E. Linux LVM. No hay lugar a confusión. Entonces, lo que hago es elegir 8E. ¿Ok? 8E. Dan entrada. ¿No? Vuelven. Se dan cuenta que el sistema ha cambiado de la partición Linux, ¿no? Que era la 83 a la partición Linux VM, que es la 8E. Doy un muestreo. Y ahí ya no va a haber 83. Si no, ahora está 8E. Hasta aquí prácticamente habría terminado esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Grabar. Tengo que grabar esto en el disco. Entonces, ¿cómo hago? ¿No? Voy otra vez al menú, si no me acuerdo. Voy al menú. ¿Ok? Y para grabar es W, ¿no? Write table to disk and exit. Este de acá. ¿No? Entonces le doy W. Doy a entrada. Y automáticamente ya habría terminado de particionar el disco B, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer una limpieza acá, ¿no? Y vamos a hacer FDIS. A ver. Perdón. Aquí era FDIS-L. Y ahora ustedes pueden ver que ya me está reconociendo obviamente el disco A, ¿no? Donde está el sistema operativo. Me está reconociendo el disco B, la porción que me interesa a mí. El resto no me interesa. No tengo por qué tomarlo. Y la que nos falta es la del disco C. ¿Ok? Esta es la que nos falta. Vamos a empezar con la del disco C entonces. ¿Cómo vamos? Me están siguiendo, lo están haciendo. Bueno, no, 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 no hay respuesta. Parece que se demora después en llegar la respuesta. Está correcto, ¿no es cierto? Muy bien, Antoni. Entonces continuamos. ¿Ok? Entonces aquí, y ya nos falta revisar para el disco D. Ya hemos hecho esto. Ya hemos hecho esto. Hemos tomado esto. Y ahora nos vamos a trabajar, ¿no es cierto? Con el disco C. Y tiene acá una partición de 200 GB, dice. Acá hay 200 GB que debemos tomar. Ok, correcto. Vamos a hacerlo. Igual acá. Limpiamos la pantalla. Y otra vez, ¿no es cierto? FDIS. Vamos a trabajar ahora con el disco D. Ahora vamos a trabajar con el disco C. Entonces, ¿cómo sería? FDIS. ¿No es cierto? Slash DB. Slash KCDIS. C. ¿Ok? Ahí está. Igual, montamos el menú. Creamos nuestra partición. Le decimos que es primaria. La primera. Que escoja el valor, ¿eh? 2048. Y aquí sí, nosotros le damos lo que queremos. 200 GB. ¿Ok? 200 GB. Le damos entrada. ¿No es cierto? Y ya acabamos de crear la partición. ¿Ok? Le doy menú para volver a ver. ¿No? Vamos a mostrar. Y ahí está. Hay que cambiarle, ¿no es cierto? El ID de esa partición. Así que lo que hacemos es presionar T. ¿No? Luego presionamos L mayúscula. Y escogemos el valor 8E. 8E. Le damos entrada. Y acabamos de cambiar la partición. Pero, perdón, hemos cambiado el identificador de la partición. Vemos, confirmamos, ahí está. ¿No es cierto? Ya está el ID 8E. Así que lo que tenemos que hacer ahora es grabar esta información. Presiono W. Y ya el sistema, digamos, ha grabado esta información. ¿Ok? Listo. A ver, voy a limpiar. Y ahora, voy a ver el resumen. FDix-L. Y ahí podemos ver, ¿no? Nuestras particiones. ¿Ok? V1. Y acá, C1. Ya tengo eso. ¿No? Según nuestra teoría, según nuestra teoría, ya hemos creado lo que necesitamos. Ya tenemos esto. Hemos pasado esto, esto, esto de aquí, esto de aquí. Y estamos ahora en esta parte de acá. Aquí. En el paso 4. Debemos crear los pbs. ¿No es cierto? Debemos crear eso. Entonces, ¿cómo se creaba? Era utilizando el comando pbcreate. ¿Ok? Entonces, vamos. Utilizamos aquí. ¿Cómo se hacía? Vamos a crear. Era pbcreate. Y aquí le teníamos que dar el dispositivo. ¿Ok? ScassiDisk B1. Es la primera partición. Para no equivocarnos. Esa. ¿Ok? Entonces, hacemos eso. Damos entrada. Y ahí está. Dice satisfactoriamente creado el volumen físico. Muy bien. Continuamos con el siguiente. Acá es C1. ¿Listo? Damos entrada. Y también. Veré. Confirmaré en todo caso. Veré lo creado. Para eso puedo utilizar el comando pbs. Y ahí me dice, ¿no? Lo que actualmente he utilizado. El formato de LBM actual es el LBM2. Esa es la versión. Para el disco B1, tamaño 100 GB. Libre, 100 GB. Para el disco C1, tamaño 200 GB. Libre, 200 GB. ¿Ok? Si quisiera ver esto, de alguna manera, con mayor información, puedo colocar pbDisplay. Y ustedes pueden ver ahí, ¿no? Mayor información me asociada con esto. 100 GB. ¿No? Acá está mi pb, el nombre. Todavía no pertenece a ningún vg. Ustedes pueden ver acá vgne. No hay nada. ¿Ok? Ahí está. En el caso de C1, 200 GB. Tampoco tiene un nombre. Si tiene el tamaño. Etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos terminado con crear los pb's. Entonces, ¿ahora qué viene? Tenemos que crear, ¿no es cierto? Limpiamos la pantalla. En este caso, tendríamos que utilizar esta parte. Ya hicimos esto. Entonces, vamos a crear ahora el grupo. ¿Ok? Vamos a crear ahora nuestro grupo. Así que, voy a crear este grupo. El comando es vgcreate. Entonces, por acá, sería así. Entonces, el comando es vgcreate. ¿Ok? Aquí se coloca el nombre. ¿No? Yo le voy a llamar acá a este grupo. ¿Ok? Y aquí le coloco los dispositivos que van a ser parte de eso. Es casi dis B1. Es casi dis C1. ¿Ok? Veamos. ¿Ok? Ya se ha creado el volumen. Entonces, veamos. Acá yo pudiera ejecutar un comando de línea para ver qué hay. Y tú puedes ver que el sistema, fíjense, vgichshs, ¿no? Está compuesto de dos dispositivos, ¿no es cierto? El tamaño, fíjense que él, por problemas de frontera de memoria, siempre se pierde algo. No está teniendo los 300, ¿no? Que eran los 100 más 200, ¿no? 100 de B y 200 de C, ¿no? Pero aproximadamente 300 es lo que tenemos. Ahora voy a ejecutar vgDisplay, que es otro comando. Y ahora puedes ver tú que vgDisplay me está mostrando el grupo, ¿no? Que contiene dos áreas, ¿ok? Y que están en modo de rewrite, ¿ok? Que son dimensionables. Sable significa que puedo aumentar o quitar tamaño. Y que el tamaño es aproximadamente 300 gigabytes. ¿Ok? Listo. Hasta ahí ya habríamos tenido, digamos, esta, la creación de esto. Muy bien, ¿qué sigue? Ya tengo esto. Ah, acá una observación. Lo que ahora viene ya es la creación de esto. Vamos a crear esto. Y para eso vamos a echar mano, de repente, digamos, a nuestro manualito, ¿ok? Para poder tener una idea más exacta y no equivocarnos con respecto, digamos, qué es lo que deberíamos de ejecutar. A ver, vamos a ver. Por aquí tengo algo asociado con esto. Si no me equivoco, es parte de esto. Ok, ahí está. Aquí estamos, ¿no? Estamos aquí. Ah, esta es la parte que teníamos que hacer. ¿Ok? Entonces, atención, pero yo quiero enseñarles algo más, ¿no? Hasta aquí hemos hecho eso, todavía nos falta la demanda. Lo que quiero saber ahora, ¿cómo voy a asociar cuando monte, no? Cómo asociar, digamos, el nuevo volumen lógico con el controlador. ¿Ok? Entonces, ojo, acá yo tengo que listar en el directorio de los dispositivos. Ojo, voy a irme al directorio de los dispositivos y voy a listar. Y voy a ver ahí algo de repente nuevo, ¿no? Pero que me va a ayudar a entender básicamente de lo que estoy hablando, ¿no? Fíjense por aquí. Y aquí. Voy a ver aquí los dispositivos que acabo de crear y voy a irme al directorio Mapper, ¿ok? A ver, voy a irme por aquí. En todo caso sería ls-db-mapper. Ahí está el control, ¿no? Aquí se supone que debe aparecerme, ¿no? Los que, el grupo que voy a crear, ¿ok? Ahorita no aparece absolutamente porque falta, estoy en esa fase de creación, ¿ok? Ahorita no está apareciendo eso, ¿ok? Entonces, vamos a limpiar esto. Quería mencionarles que ahí es donde tenemos que buscar los controladores. Ok, muy bien. Entonces, ahora, después de haber terminado, ¿no? Después de haber terminado esta parte de crear los volúmenes lógicos, ¿no es cierto? Ahora, perdón, acá estábamos aquí. Después de haber creado esto, ahora hay que crear estos volúmenes, ¿no? Estos volúmenes, ¿ok? Entonces, vamos a crear los volúmenes lógicos para Financer, ¿no? Entonces, el comandito que estábamos utilizando para ese caso, ¿no es cierto? Era lbCreate. Bien fácil de detectar, ¿no? lbCreate. Este es el comandito, ¿ok? Entonces, era así, ¿no? lbCreate. Ok, le vamos a dar el tamaño. En este caso, para nuestro ejercicio es 160. Ok. Le tenemos que dar el volumen que nos han dado. En este caso, sería el nombre. Este guión n significa name. Y le vamos a poner lbFinanzas. Y luego, perdón, acá me estoy equivocando. Hay que tener cuidado en esta parte. Y luego tengo que darle, obviamente, el grupo al que pertenece. ¿De dónde voy a sacar esos 160 gigas? Entonces, aquí voy a colocar bgichas. ¿Listo? Vamos a ver. Como tú puedes ver, ya se ha creado el de finanzas. Vamos a crear ahora el lb para logística. Este era de 140, si no me equivoco. Entonces, aquí repetimos el comando nada más. Replicamos. Acá va a ser logística. Y aquí va a ser los 140. ¿Listo? Dice... Como, señores, antes salió el mensaje de que teníamos prácticamente 299.9, ¿no? Es que no vamos a poder utilizar por problemas de frontera de memoria los 140. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a quitarle a logística un giga. Y vamos a ponerle acá 139. ¿Ok? ¿Listo? Ya está. Damos entrada. Y ahora sí, ¿no? Como tú puedes ver, ya se ha creado. Veamos. ¿No? Los lbs, ahí están. ¿Ok? Y ahí podemos ver ahora, ojo, podemos ver ahora, fíjense, ¿no? El dispositivo que se ha creado. Acá está, devvg. Este es el dispositivo que voy a tener que utilizar para montar. Este es el dispositivo. ¿Ok? Y acá aparece este otro dispositivo. Entonces, devv dispositivo está en vg. ICH recién se ha creado este nuevo grupo. Y dentro del nuevo grupo, acá hay un vínculo que se llama lb logística. ¿Está claro? Ahora, ¿se acuerdan que antes les estaba mostrando? Voy a limpiar la pantalla. Les estaba mostrando el directorio, ls, dev, ¿no? Aquí ya se le va a haber creado algo. Fíjense. Vg. ICH. Esto no se había creado antes. Entonces, aquí, si yo ingreso, voy a tratar de ingresar. Voy a verlo así. CD. Dispositivo. Y voy a hacer vg guión ICHHS. Y voy a listar. Y ustedes pueden ver ahí justo los dos lb. Finanzas y logística. Hay otra manera de verlo también. La otra manera es, yéndonos a db, me voy a mapper, ¿ok? Acá listo. Y tú puedes ver ahí otra forma, ¿no? Vg ICHHS guión lb guión guión finanzas. Es otra manera. Si esto lo he visto en formato largo, vas a ver que está apuntando a estos controladores. Este es un archivo enlace. Tú puedes ver acá que la primera columna dice una L. Este es un archivo enlace. Es un vínculo a un controlador que está en otro directorio. Pero nosotros vamos a utilizar lo que habíamos visto en lbDisplay, ¿no? Perdón. Acá, vamos a ver. Bueno, para verlo completo, lbDisplay. Estos son los que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar esto de aquí y vamos a utilizar esto de acá, ¿ok? Entonces, ya tenemos una idea de lo que estamos trabajando. Muy bien, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? Atención. Ya hemos hecho esta parte. Ya está nuestra demanda. Estamos por cumplir la demanda que nos están pidiendo. Ah, nos dicen que tenemos que formatearlos, porque es la única manera en que, digamos, tendríamos que asignarle esto. ¿Cómo se formatea? ¿No? A ver. Primero voy a poner aquí ls-dev. Ok. Ya está. ¿Cómo se formatea en todo caso aquí? ¿No? Y nosotros para formatear una partición, ¿qué teníamos que hacer? Make file system, ¿no es cierto? Y teníamos que decirle qué sistema de archivos necesitábamos, ¿ok? Bueno, aquí pudiéramos echar mano, digamos, a la teoría. ¿Qué nos dice? Finanzas es extendido 4. Perfecto. Entonces, acá sería extendido, perdón. Extendido 4. ¿Y qué sigue acá? El controlador, ¿no? Y acá nuestro controlador era db. En este caso sería bg-ic-h-h-s, ¿no es cierto? Y acá era lb-finanzas. ¿Ok? Entonces vamos a formatear eso. Damos entrada. Se puede ver el sistema que está formateando. Listo. Pues a partir de esto ya habríamos creado el formateo para el disco de finanzas. Entonces ahora vamos a formatear el disco, ¿no? Vamos a formatear ahora el disco de logística, ¿no? Y es cuestión de repetir, ¿no? Acá el comando sería... A ver... Ya lo perdí. ¿Qué pasó? No me está dejando, doctor. No me está dejando, doctor. MakeFileSystem. Sería Extendido 3. ¿Ok? Db. Bg-ic-h-l-c. Y acá sería lb-logística. ¿Listo? En este caso sería, pues, Extendido 3. A ver, damos entrada. Tú puedes ver, el sistema comienza a formatear. Ya, ¿no? Ya tendríamos casi. Ok. Vamos a esperar a que termine. Ok. Ok. Esto es un poco más, de mayor tamaño, y tal vez se demora, porque no hay mucha memoria disponible para el sistema. Hasta aquí lo que estaríamos haciendo es formatear, ¿no? Entonces, ojo, ya habríamos hecho esto. Ahora vamos a crear los puntos de montaje, ¿no es cierto? Y tratar de montarlos para hacer alguna prueba de escritorio. ¿Ok? ¿Cómo vamos, señores? Ya está a punto de terminar esto. ¿Cómo vamos, señores? Vamos a esperar a que termine. Señores, si me están enviando mensajes, no me llegan mensajes. Ese es el último que acaba de llegar. Todo bien, profe, de José Luis. Y por ahí, no sé, alguien escribió algo. Muy bien. Vamos a esperar a que termine. Está trabajando. El problema es espacio de memoria. Listo, ahí está. Te terminó. Entonces, ojo, ya acaba de concluir el formateo de ambos. Ahora lo que necesitamos es crear puntos de montaje. Entonces, atención, voy a limpiar aquí. Y crear puntos de montaje. Entonces, para eso, lo que decíamos es utilizar el comando MCADIR, ¿no es cierto? Y nos íbamos a MNT y ahí creamos, por ejemplo, para finanzas. Vamos a crear un directorio. Listo. Ahí está. Vamos a crear también para logística. Listo. Ya está. Entonces, si listamos. Ustedes van a ver ahí, finanzas y logística. Ya está. Tenemos eso. Entonces, ahora podemos montar de repente, ¿no? Podemos montar. A ver, vamos a montar. Ok. Y en este caso, ¿cómo sería? El comando sería, ojo, este es un montado manual, ¿no? ¿Cómo sería? Acá vendría a ser DEB, ¿no? VG, ICHS, ¿no es cierto? Acá LB, logística. ¿No es cierto? Y lo tendríamos que montar, ¿dónde? En el directorio MNT, logística. Perdón. Esto es, vamos a hacer finanzas primero. Vamos a hacer finanzas. Vamos a ver. Listo. Acabamos de montar. Y la finanzas. Y vamos a montar ahora el de logística. Y vamos a cambiar. El LB. Aquí. Logística. Listo. Vamos a ver. Y ya está. Fíjense que acabamos de montar los dispositivos. El comando para ver esto. Si yo quisiera, haría MNT. Pero MNT me va a mostrar mucha información. Se dan cuenta. No se puede apreciar muy bien ahí. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Utilizando un poquito, digamos, los comandos. Pudiera hacer lo siguiente. Puedo hacer MNT, ¿no? Y acá filtrar con el comando grep. Y decir, por ejemplo, filtrame todo lo que tenga esto. ¿No? Y tú puedes ver ahí lo que acabamos de montar. Entonces ya está montado, digamos, la información que hay ahí. Pudiéramos de alguna manera guardar cierto tipo de información también, ¿no? Pudiéramos guardar. Por ejemplo, se me ocurre, voy a dejar algunos archivitos. Como yo tengo los privilegios de administrador, yo puedo entrar y no tener ningún problema. Entonces pudiera decir, por ejemplo, se me ocurre. Crear. Vamos a ponerlo por acá. Crear archivos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, voy a colocar eco. Una cosa sencilla nada más. Eco.olab. Vamos a enviarlo al directorio MNT que tiene por nombre logística, ¿no? Perdón, finanzas. Primero finanzas. Y le vamos a poner por nombre mensaje. ¿Listo? Mensaje 1. Listo. Acabo de hacer eso. Ya está. Ahora voy a hacer otro, pero para enviarlo al de logística. Listo. Ya está. Entonces, he enviado archivitos y lo pueden ver ustedes a la hora que yo ejecute, por ejemplo, ls-l. Vamos a ver acá a MNT, finanzas. ¿Qué cosa hay, no? Se puede ver. Está el directorio Los Plus Found y el mensaje 1. Y para el caso del otro, vamos a ver acá, logística. Y ahí también está el mensaje 2. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí, señores, los mensajes, haremos una prueba de escritorio. La última parte es, haré una prueba de escritorio. ¿Eso qué significa? Voy a confirmar si esto está bien. Entonces, voy a ingresar con un alumno. Simularé un login. ¿Ok? Y hago su, por ejemplo, alumno. CD. Y fíjense, ya estoy como alumno. Pruebo poder ver ahí, ahí dice alumno. Y quiero ver si el alumno puede ver o puede desplazarse. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede desplazar hasta MNT. ¿No? Y... Digamos, este, finanzas. Sí, se puede desplazar. Listamos. Y él puede ver, ¿no? Él puede ver. O sea, no puedes, digamos, hacer nada absolutamente porque faltaría concederle permisos. ¿Ok? Si él quisiera crear, ¿no? Echo, por ejemplo, hola. Y va a crear acá mensaje 2. No va a poder, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene privilegios, ¿no? Ya eso lo hemos visto en la clase anterior. Habría que entregarle privilegios. Pero como quiera que casi siempre toda esta información es de, en algunos casos, de sola lectura, cuando se quiere mostrar. Si ustedes quisieran que el usuario grabara, digamos, que él va a utilizar esto para grabar, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Tendríamos que retotarnos un poquito, ¿no? Al anterior, limpiar la pantalla y cambiar permiso. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, si yo quiero que entre a finanzas, ¿no? Y acá tendríamos que colocar, vamos a cambiar acá. Cambiar permisos. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Echemot y colocar 7, 5, 7 para la de finanzas. La vamos a probar con finanzas. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Nada, perdón. Es que ahí estoy como usuario, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tendría que hacer usuario administrativo. Entonces, ingreso como el usuario root. Ahí está. Y él sí pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, pudiéramos hacer aquí. Vamos a decir, voy a desplazarme hasta MNT, ¿no? Voy a listar en formato largo. Voy a ver eso. Y aquí sí pudiera colocar como administrador 7, 5, 7 finanzas, ¿no? Eso no lo puede hacer el usuario común y corriente, ¿no? Eso lo hace solamente el administrador. Ahí está. Acabamos de conceder permisos. Ahora sí, me escapo. Vuelvo al usuario alumno. Que pueden ver. Ahí. Y vamos a ver, ¿no? Él se encuentra todavía en el directorio de MNT. Vamos a colocarlo ahora en el directorio de finanzas. Y, perdón, antes de eso, vamos a ver qué permisos tiene aquí. Y tú puedes ver que ya aparece el color verdecito. Indica que tiene todos los privilegios. Entonces, él pudiera, de repente, en finanzas, ¿no? Crear algo. ¿No? Voy a limpiar la pantalla. Ahí se encuentra. ¿No? Y vamos a crear, ¿no? A ver, eco. Hola. ¿Qué tal? Y ahora sí, pudiéramos colocar acá. Mensaje 2. Oh, perdón. Pegado 2. Y como tú puedes ver, ya lo hizo. ¿Por qué razón? Porque ya tiene privilegios. Es parte del resto de los usuarios, ¿no? Que tienen todos los privilegios. Bueno, eso no solamente es como una prueba de escritorio. Significa que esto ya está siendo utilizado por el usuario. Entonces, ojo, escapo. Pero nos falta a nosotros algo. ¿No es cierto? Nosotros ya hemos creado, hemos visto con el comando mount, ¿no? Que tenemos esto, ¿no? Pero, lo que tenemos que hacer es que esto sea permanente, ¿ok? Es decir, que los usuarios apenas se conecten, ejecuten y esto lo trabajen de manera permanente. Así que tenemos que hacer algunos cambios en donde, ¿no? Para hacerlo permanente, ¿no? Hay que actualizar la tabla etc file system tab. ¿Ok? Muy bien, lo hacemos. Entonces, acá yo utilizo un editor. Utilizo el editor B. Y voy a actualizar la tabla etc file system tab. ¿Ok? Muy bien, ahí tengo eso. Voy ahora a crear, digamos, los controladores para que pueda trabajar. ¿Ok? Entonces, este, presiono escape insert para poner el modo de edición. ¿Ok? Shift A. Para irme hasta el final, perdón. Shift A. No me está queriendo aceptar. Ah, estaba prestando otro botón. Ahora sí. Ya está. Entonces, aquí lo que tendríamos que colocar en nuestro controlador, ¿no? Db, ¿no? Bg, ic, hs. Acá, lb, finanzas. ¿No es cierto? Y esto está montado en finanzas. El sistema de archivo aquí es extendido 4, ¿no es cierto? Y vamos a colocar los valores por default. Y aquí vamos a colocar el controlador, ¿ok? Y aquí vamos a colocar 1, 2. ¿Ok? Nos falta uno más. Colocamos el controlador. Bg, ic, hhs, lb, logística. ¿Ok? Acá el punto de montaje. Logística. Acá el sistema de archivo. Extendido 3. Los permisos. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, tengo que grabar esta información. A ver. Skate, shift, dos puntos. Grabar. Y salía. Perfecto. Voy a ver si esto está correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Un cut. Para chequear si estamos bien. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sencillamente rebotear para ver si el sistema trabaja correctamente, ¿no? Está bien. Esta es la última parte. Y acá hacemos un rebote. Vemos que todo está bien. Finanza, logística. Extendido 3. Default. Reboteamos. La última parte para poder terminar y dejar ya esto establecido. Bien, jóvenes, nos hemos extendido. Esto es por los test que habíamos hecho. Espero que ustedes unminen o avancen. Todo esto vamos a ir ya de alguna manera cerrando. ¿Ok? Como ustedes ven, no es nada difícil. Solamente es, digamos, trabajar. Se supone que ustedes ya conocen cómo editar en B. Se supone que lo pueden hacer también con Nano, dependiendo del editor que tengan. En este caso, en este equipo, solamente tengo el editor B. Por eso se está utilizando el editor B. ¿Ok? Pero ustedes, si estuvieran en un ambiente modográfico, pueden utilizar G-Edit, por ejemplo, que es muy parecido al blog de notas. O pudieran estar utilizando Nano también, ¿no? Pueden utilizar Pico también. ¿Ok? Vamos a ver. Ahorita está reiniciando el sistema. Vamos a esperar que termine. Y de acuerdo a eso, ya terminamos la grabación. Esto debe arrojar con que todo esté montado. Ok. ¿No? Sin ningún problema. Ya con esto tendríamos, ya sabríamos cómo de alguna manera los pedazos de disco que están por ahí sueltos, cómo aglutinarlos, cómo unirlos para convertir, digamos, estos pedazos en algo que más adelante se permita servir, ¿no? A quien lo necesite, verdaderamente. ¿Ok? Este es el principio de lo que es también el servidor de archivos, ¿no? El principio también de lo que es NFS. ¿Ok? Vamos a ver. Como son volúmenes, entre comillas, grandes, el sistema se demora un poquito. Vamos a ver qué nos dice. Listo. Vamos a ingresar. Listo. Vamos a probar ahora si verdaderamente está bien montado esto. A ver. Vamos a volver a ejecutar el comando. GREP y acá hice HHS. Como ustedes pueden ver, señores, ya se ha montado. Esto es el montado persistente. Y con esto daríamos por terminado nuestra sesión de laboratorio. Acá podemos volver. Listo. Aquí5. Listo. Listo. Bueno. Vamos a arkadaşlar.